Se llevó a cabo la inauguración de la sección de neveras en autoservicio La Quinta de Torcoroma, que cuenta con aproximadamente 26 metros disponibles para productos lácteos y carnes frías, que hoy tienen un 30% de descuento solo en esta sede. El día de hoy se realizó la inauguración de estas espectaculares neveras, donde es más o menos aproximadamente 26 metros, donde usted podrá estar disfrutando de un 30% de descuento en las carnes frías, en los quesos, en los yogures. Adicional a eso, amigo cliente, autoservicio La Quinta también le trae un 20% de descuento en la sección de frutas y verduras. Y recuerda, amigo cliente, que también nos encontramos en el aniversario número 33 de su autoservicio La Quinta, donde podrás encontrar desde un 10, un 20, un 30 y hasta un 40% en diferentes secciones del supermercado. Así que los invitamos a que participen en esta gran inauguración de neveras y puedan disfrutar de todos nuestros descuentos el día de hoy. Por supuesto, los clientes son quienes más disfrutan de esta sección, donde pueden encontrar una gran variedad de productos de calidad y a los mejores precios. Excelente, se ve muy bien y sobre todo lo importante es el crecimiento. Adelante, que se ve muy bonito todo. A mí siempre yo he sido cliente fiel de La Quinta, siempre, siempre. Hace más de 30 años compro acá en La Quinta y siempre sube en servicio. Excelente, están muy bonitas, muy buena presentación y unos productos se les ven. Invito a los barranqueños para que vengan a comprar a su autoservicio La Quinta. Recuerde también que Autoservicio La Quinta se encuentra celebrando su aniversario número 33, por lo que pueden encontrar descuentos en todas las sedes de autoservicio La Quinta y participar en la gran rifa de un carro Renault Logan cero kilómetros por la compra de productos de marcas patrocinadoras. Para participar en el sorteo del carro es muy fácil, amigo cliente. Si su mercado suma 70 mil pesos o más de 70 mil pesos, en los cuales usted ha podido incluir tres productos de nuestras marcas patrocinadoras como son Colgate, Fab, Unilever, Tecnoquímica, Pequeñín, entre otras marcas que ustedes en los pasillos podrán encontrar información de qué marcas pueden participar para el sorteo del carro. Adicional, también deben incluir frutas y verduras en su mercado para que usted pueda salirle una tirilla y poder ser el feliz ganador de este espectacular carro este 28 de diciembre, amigo cliente. Autoservicio La Quinta, siempre pensando en sus clientes, no se pueden perder esta gran oportunidad de aprovechar todos estos grandes descuentos y la posibilidad de ganarse un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta, donde su plática rinde mucho más.